¿Qué dijo el informe anual de Medellín Cómo Vamos acerca de esos indicadores de calidad de vida en la capital del departamento? El informe sobre calidad de vida Medellín Cómo Vamos es preparado desde hace 10 años por entidades privadas, medios de comunicación, universidades y gremios. El informe recoge lo actuado por la administración Gaviria que gobernó entre 2012 y 2015. Las estadísticas dicen que Medellín sigue estando entre las ciudades más desiguales de Colombia, a pesar de haber sido, según el mismo informe, una de las urbes que más inversión pública destinó a la atención de la población vulnerable. La educación fue el sector al que se le invirtieron más recursos en este periodo, pero fue el indicador evaluado que presentó menos avances, especialmente en el tema de calidad e incluso en el de cobertura. Dice el informe de calidad de vida que persisten las brechas en la calidad educativa entre las instituciones públicas y las privadas. Los procesos de enseñanza y aprendizaje y las competencias básicas en las instituciones educativas oficiales es un imperativo y de nuevo habrá que revisar cómo se están asignando los recursos y cuál es la mejor forma de abordar para mejorar en esas pruebas de logro. Preocupa que en 2015 había aproximadamente 9.000 jóvenes de 15 a 16 años por fuera del sistema educativo. A ellos hay que atraerlos y retener en el sistema escolar de la ciudad. El informe Medellín Como Vamos sobre calidad de vida destacó como la seguridad presenta reducción de los homicidios y del desplazamiento forzado intraurbano. Pero advierte que delitos como la extorsión y los asociados a problemas de convivencia ciudadana siguen siendo muy altos. Primero, tener claro que la estrategia de seguridad es una estrategia de seguridad integral. Lo hemos dicho y repetido, la seguridad no es de izquierda ni de derecha. La seguridad es un derecho, hay que garantizarlo. Y sí tenemos que tener estructuras fuertes para luchar contra el crimen en diferentes zonas de la ciudad. Estamos hablando de estructuras fuertes, estructuras organizadas, bien financiadas y con capacidad militar y lo han demostrado en la ciudad. Pero al mismo tiempo tenemos que llegar con toda la inversión social a estas diferentes zonas de la ciudad. Hacer solo lo uno o lo otro nunca llevará al éxito en términos de seguridad. Para el caso de la salud, se rescata que se mantiene la cobertura universal, que supera el 97% y hay una mayor participación del régimen contributivo, pero se raja en la calidad de atención, la cual sigue siendo una de las mayores quejas de los ciudadanos. El establecimiento y ejecución de una política metropolitana de vivienda claramente definida, como lo ha recomendado el plazo de la arquitectura territorial, con mecanismos de reparto de carga equitativos y que además vele porque esos nuevos desarrollos de vivienda cuenten con todos los equipamientos necesarios. Aquí esta recomendación tiene que ver que la evolución en los últimos años en el mercado inmobiliario en la región metropolitana, muestra que cada vez Medellín tiene menos oportunidades de desarrollo de viviendas, principalmente de interés social. Y lo que estamos observando en otros municipios del sur y del norte es un mayor crecimiento de la oferta de vivienda no vista. Entonces la pregunta que tenemos realmente es, ¿y dónde van a vivir esas personas que hoy efectivamente tienen el mayor déficit cuantitativo, que son las personas de menores ingresos? Entre los años 2012 y 2015, indica el informe, no hubo avances positivos en la calidad del aire, el agua y el ruido. En el caso del aire, no se cumplió la meta establecida por la Organización Mundial de la Salud. Como tú lo dices, se convierte en la línea de base, tenemos un punto de partida, no solo este informe, sino que ya tenemos un plan de desarrollo, entonces podemos ser un poquito más exigentes. Esto se convierte en una herramienta para los concejales de Medellín muy importante, para poder hacer nuestros debates de control político, las comisiones accidentales y el seguimiento a los diferentes proyectos de acuerdo. Este informe hoy nos llama y nos prende alerta sobre algunos temas de la ciudad, sobre todo en materia de educación, en temas de cobertura y de calidad en la educación. Uno de los que más me llamó la atención es el embarazo adolescente, cómo en los sectores con menos condiciones de vida, cada vez aumenta más el embarazo adolescente. Recordemos que una niña en embarazo a temprana edad puede tener 10 años de pobreza más que se extienda, entonces queríamos llamar la atención en estos temas. Sin embargo, este informe también presenta grandes avances que ha tenido la ciudad en materia de empleo e informalidad, en materia de reducción de homicidios en estos últimos cuatro años. Gracias. 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 Gracias.